Hola amigos, bienvenidos a su canal Clima Fresco del Atlántico. En este vídeo les voy a explicar cómo programar una tecla que no trae este control remoto, pero que es muy útil que se llama X-Fan. X-Fan se utiliza para secar el evaporador después de haber utilizado el aire en modo frío por mucho tiempo. La idea es secar el evaporador para evitar que se creen bacterias y virus dentro de la unidad interior. Como este control no tiene esa función, yo la voy a crear con una programación de dos teclas. La primera tecla que voy a usar es el modo fan, es decir, voy a utilizar la tecla modo y voy a colocar el aire acondicionado en modo ventilación. Y la segunda tecla que voy a utilizar es la del reloj. ¿Para qué? Para apagar el aire acondicionado después de media hora, ya que la función X-Fan lo que hace es que cuando el aire acondicionado se apaga, el ventilador queda funcionando por 15 minutos para secar el evaporador. Como el tiempo mínimo que nos permite este control de apagado es media hora, yo voy a secar el evaporador por media hora. Ya coloque el control en modo fan, esto es después del modo frío y luego coloco una hora de apagado seleccionando el reloj que me aparece acá, lo selecciono dos veces y me voy a la hora de apagado, lo coloco en 30 minutos y le doy OK. De esa manera, en el modo ventilación y con un apagado de 30 minutos, el aire acondicionado se va a secar automáticamente a través de la turbina. Esto es muy útil para evitar crear que se cree humedad dentro de la unidad interna y con el tiempo esto genere malos olores y la creación de bacterias. Entonces por ahí les paso ese dato, cómo configurar la función XFAN para un control remoto que no trae esta función en sus teclas. Hasta luego.